Debido a las lluvias que se han registrado en las ciudades de muy temprano, la Capitanía de Puerto de Puerto Juárez y de Isla Mujeres anunció la suspensión a la navegación en general. Sin embargo, tras dialogar a asociados náuticos de Quintana Roo con las autoridades, se logró que las embarcaciones mayores de 40 pies de eslora operen, pero sin actividades recreativas de turismo. Así que esperan que las condiciones mejoren mañana para que se puedan recuperar. Salir a hacer la actividad, siendo que sí presentaban condiciones seguras para su navegación. Entonces permitió la navegación de las embarcaciones mayores de 40 pies en Isla Mujeres y en Puerto Juárez por el día de hoy. Y con esto rescatamos parte importante de las actividades que están programadas para el día de hoy. Y esperamos ya que para mañana, con la evolución de los pronósticos meteorológicos, pues se pueda establecer la navegación ya en general. Y esto pudiera ya llevar a que las embarcaciones de todo tipo puedan salir al marido. Respecto al inicio de la temporada de huracanes, aseguró que el sector está listo para emprender acciones o medidas preventivas en caso de registrarse un fenómeno hidrometrológico, aunque se consideró que es importante contar con una rampa que permita sacar del agua las embarcaciones, pues la que se estableció por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo ahora es ocupada por el proyecto del puente Nichucté. Por ello, tuvieron acercamientos con la presidente electa Anapati Peralta para externarle esta situación y ahora están a la espera de contar con una rampa eventual en Puerto Juárez. Pero de cualquier manera, ayudas a las evacuaciones de las embarcaciones de los cuerpos de agua, pues son muy necesarias estas ayudas a través de las rampas de botado, como la que estuvo en su momento en la ciudad de Cancún, en el área de Tajamás. Esta rampa de botado podía desahogar o evacuar a dos embarcaciones al mismo tiempo y fue de gran ayuda. Ahorita, desafortunadamente, con la construcción del puente vehicular Nichucté, o se está siendo obstruida por la maquinaria que está construyendo este puente, entonces en caso de necesitarse no estaría en disponibilidad de ocuparse. Por ello que nos hemos acercado con la presidenta electa Ana Patricia Peralta para manifestarle la importancia de tener algún elemento de evacuación como rampa de botado y en su momento, en tiempo de campaña, nos platicó de una posibilidad de crear una rampa de botado en el área de Puerto Juárez, contigua a la playa de Niño. Entonces, esperemos que dentro de poco esto se pueda concretar para que, en caso de ser necesario, la utilicemos. Cabe señalar que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica por la tarde cielo nublado con lluvias puntuales, intensas y descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las cuales podrían originar encharcamientos e inundaciones. Así que el sector náutico pide a la población estar atenta de los comunicados oficiales. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.